¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Hola chicos, ¿cómo estáis? Bien, me imagino, seguro que sí. Vamos a comentar los cuadros de Indian Wells, ¿no? Vamos a comentar Indian Wells. Pues venga, vamos al lío. Tengo aquí los cuadros Pacheco. Dime, cuéntame. Vamos a comentarlos. ¿El cuadro masculino primero o...? Yo tengo poco que comentar, yo tengo ya muy claro lo que voy a comentar. La verdad es que los favoritos son los favoritos y el resto andan perdidos en los mundos de Yuppie. Como siempre, vamos a comentar cuadrante y luego nuestros cuatro favoritos. El cuadrante número uno que es Yuppie, yo creo que no tiene mal cuadro, la verdad. A semifinales del tirón, sin problema. Yo creo que sí, pero mira, primera ronda, bueno, lo pasa por Vice. Segunda ronda, puede ser Bukis, no lo sé. Porque Bukis juega contra el que viene de la previa. Pero bueno, segunda ronda, asequible para Yuppie, ¿no? Tercera ronda, yo he puesto a Echeverry, por ser cabeza de serie. Pero bueno, los argentinos en pistadura bajan un poco. Bajan bastante, bajan bastante. Y bueno, creo que Yuppie juzgó contra él en Australia y... Bueno, sí. No tuvo mucho. Sí, sí tuvo en Australia, sí, el primer SESI estuvo disputado, pero a partir de ahí, no. Bueno. Octavos de final, bueno, ya ahí sube un poquito la exigencia. Tommy Pong juega en su país. No lo veo yo. Siempre los americanos juegan bien en su casa. Yo no lo veo para ganar a Jokubi, ¿eh? No, no, no. Yo no estoy diciendo que vaya a ganar. Le he dicho que sube un poquito la exigencia Jokubi, que bueno, que ya a partir de ahí, ya no se puede despistar. Y bueno, sería Tommy Pong o sería Hugo Humbert, que acaba de ganar un 500 y la ha ganado Mervede. Tú ves, ahí ya la cosa cambia. El francés yo creo que puede ser más peligroso. Luego cuarto de final, pues bueno, por cabeza de serie, sería o bien Murkaz o bien Rudd, que Rudd últimamente viene, o sea, viene jugando más o menos bien en Honduras. Rudd está jugando muchos torneos, pero está pinchando, está pinchando, está pinchando. Y el polaco, pues la verdad que... Siempre es peligroso. Lo que pasa es que cuando llegan los tiepres, los tiepres no funcionan bien. Pero de todas formas, la estabilidad que tiene Jokubi y cómo gestiona los puntos no los gestionan esos jugadores que están comentando, la verdad. Y bueno, pues ya luego semifinales, como bien podría ser Rune, que ahora hablaremos, Mervede, Dimitrov, yo es que Dimitrov, en fin, Dimitrov si está a buen nivel es peligroso también. Pero bueno, yo es que no veo ninguno de esos tampoco, que le pueda hacer daño a Novak Jokubi. Hoy por hoy, no sé cómo está actualmente Novak, pero los tres nombres que tú has comentado no son rivales como para dar una gran sorpresa. Bueno, puede pasar, claro que puede pasar una gran sorpresa, pero no lo veo yo, actualmente no lo veo yo. El jugador de Sinner, el jugador de Sinner, segunda ronda, Kokinaki. Bueno, Kokinaki es un buen jugador, es un buen jugador, pero no llega. Yo creo que suponga muchos problemas, a lo mejor con el sake. Sí, pero de fondo Sinner está hecho una máquina. Tercera ronda, por mencionar a otro que hace serie, Alemán Struff. Tampoco lo veo yo, es que es lo que yo te he dicho, es que veo los cuadros y veo quién más o menos, quién van a llegar, porque son los que están más o menos en forma. Octava de final podría ser Ben Shelton, que yo creo que ahí Ben Shelton es peligroso. Ben Shelton es peligroso porque tiene un pedazo de sake increíble y quizás porque juega muy alegre y puede sorprender, puede sorprender. De fondo, de fondo no, de fondo de pista no. Pero de sake y un juego muy alegre, puede en un momento dado desquiciar un poquito al italiano. Cuarto de final, pues también abrimos un poco el abanico, podría ser Rublé, yo he metido a Sisipa, por ser que va a hacer serie, metido a Tiafoe, porque juega también en casa. Pero bueno, como habíamos hablado con Djokovic, también debería ganar así. No lo veo porque no están haciendo grandes resultados en esta temporada, con lo cual no veo que en un torneo mejoren cuantitativamente y cualitativamente el tema de esos resultados. O sea, que tampoco los veo yo rivales. Nada, vamos a ver. Todo lo que están en los 100 primeros son rivales a tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta también quién está más en forma y quién está menos en forma. Evidentemente, los tres hombres que tú has dicho no están tan en forma como lo está Yannick Sinner. Semifinales, ojalá que sea contra Carlitos. Pero bueno, también ahora comentaremos el cuadro de Carlitos, pero también podría ser Beret, por ejemplo. Pero ojalá fuera una semifinal sin el Alcaraz, estaríamos bastante bien. Bueno, Alcaraz está atravesando un momento delicado, digámoslo así, y tampoco veo yo que esté muy fino, con lo cual... Bueno, ahora comentamos el cuadrante y ya me dices cómo lo ves, porque bueno, llegando a cómo llega el tobillo, si llega bien, si no llega bien, no lo sé. Pero bueno, terminando con Sinner, a día de hoy es actualmente el mejor? Sí, por encima de Jokovic. Por encima de Jokovic. Yo lo tengo clarísimo. Muy claro, pero claro como el agua. Yannick Sinner, por los números y por los resultados y por lo que ha mejorado en este último seis meses, la verdad que va a ser, yo creo que es el máximo candidato para ganar el título. No veo a priori nadie más que esté a ese nivel. Correcto. A ver, el cuadro de Carlitos. Segunda ronda, yo puesto a Arnaldi, aunque Arnaldi tiene que jugar su partido de primera, pero bueno, yo puesto a Arnaldi. Da ritmo de fondo de pista. Lo vimos aquí en Málaga en la Copa de Ibis. Y bueno, debería ganar Carlitos, pero no se puede despistar tampoco. No, no se puede despistar porque lo hemos visto en el torneo, se vistió en el Nefri y los tres, cuatro primeros juegos, estaba un poquito Carlitos con muchas dudas. Bueno, yo ahí ya sabemos, en tu vídeo en el mismo has dicho que no hay que sacar muchas conclusiones. No, no, la verdad es que no, porque bueno. Pero bueno, es un esbozo de lo que nos podemos encontrar en el torneo. Sí que es cierto que no podemos sacar conclusiones porque es un partido de selección y aquí lo que predomina, en este caso, el divertirse y que gane el tenis en general. Pero bueno, podemos intuir más o menos cómo pueden estar a la hora de gestionar algunas cositas. Tercera ronda, el canadiense Félix Auger. Tampoco, tampoco lo veo. Yo diría hace un tiempo que sería peligroso, pero ahora mismo la verdad es que no. No, desde que dejó la tutela de Tony Nadal parece ser que se le ha ido la cabeza los mundos de Yuppie, como digo yo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bastava de final, cuidado. Chileno, Jarry o Cachanos. Esto es serio, Jarry. Yo creo que Jarry... Yo prefiero Cachanos, la verdad, porque Jarry no da mucho ritmo. Pero Jarry lo que pasa es que yo creo que cuando le ganó a Alcalá era una vez y no más a Santa Tomás. O sea, que no lo veo yo... No veo yo incluso que gane dos partidos en Diangüel. Pero Cachanos sí que Cachanos es más peligroso. Tiene un juego mucho más experimentado, lleva más tiempo en el circuito y bueno, esos golpes que tiene de derecha y de saque son espectaculares. Yo lo prefiero para el ritmo y todo esto, ¿no? Luego un cuarto de final, por cabeza de serie, igual yo diría Svelev. O Alex de Minor, que también acaba de ganar un 500. Sí, en Acapulco. Y llega bastante bien, entonces bueno, también son unos puertos duros. Sí, hombre, Demineo tiene bastante ritmo porque ha ganado el torneo. Pero bueno, es que veo tanta diferencia en los cuadros hoy en día que no veo a nadie que pueda hacerle sombras ni a Jokovic ni a Sinner. Y bueno, lo que hemos dicho antes en el cuadro antes de Sinner, en las semifinales se iría con Sinner seguramente. Si es que llega a semifinales Caldito. Caldito en semifinales... Si jugó como las semifinales del Open de Australia, mejor que se vaya a su casa. Directamente ya. Bueno, pero... A ver, ya decimos, no sé cómo llega del tobillo. Sí, o sea, en Las Vegas lo hemos visto que no, lógicamente, no iban a arriesgar ni iban a forzar. Y cuando corría no resbalaba nada. Lo que hacía era dejarse llevar, dejó de pegar. Claro. Pero bueno, seguramente va a jugar con el vendaje. Seguro, seguro. Bueno, yo también le daría un voto de confianza a nuestro amigo Rafael Nadal, ¿eh? Ahora vamos a comentar el cuadrante de Nadal, pero bueno. Yo le doy un voto de confianza. Carlitos, o sea, tú no apuestas que llegue a ser mí, Carlitos. Bueno, hay una apuesta por ahí que he colgado en internet y que dicen que no. Que hoy por hoy los dos máximos favoritos son ellos. O sea, tanto el Ovatio Comi como Yannick Sinner. Puede llegar sin finales, claro que puede llegar, porque tiene tenis para llegar, pero... Es que lo veo tan... con dudas. Es que no lo veo como hace un año o hace año y medio. No lo veo. Claro, lo veo muy dubitativo. Hace un año y pico sí podía decir que... Que podía ser uno de los máximos favoritos. Pero ahora lo veo con dudas. Lo veo con dudas. Yo creo que le puede venir bien a eso, ¿sabes? Porque en los últimos torneos... Todo el mundo le veía como favoritos. Claro. Poniéndole por las nubes y tal. Ahora, como que parece que va con un perfil un poquito más bajito. Le puede venir bien. Yo pues sé. Sí, bueno, eso es como yo le llamo a eso, es bajar los humos. Y entonces al bajar el humo, yo creo que se va a poner un poquito más las pilas, pero... Yo creo que este torneo puede ser una piedra de toque, digamos, tanto para Alcalá como para Nadal. A ver como encuentran para encarar lo que realmente ellos están pensando a día de hoy, que es la tierra batida. Cuadrante de Nadal. Primera ronda contra el canadiense Raonic. Peligroso. Peligroso. Yo creo que no. Fíjate lo que te digo. Yo creo que igual hasta no juega. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Y que a lo mejor entra un Luke Luyssen. Es peligroso porque ya recordemos que el canadiense tiene un saque y una derecha espectacular. Sí que es cierto que está encadenando muchas derrotas por lesión. O sea, se retira antes de terminar los partidos. Quizás por ahí lo que tú estás comentando, ¿no? Pero, a ver, yo me gustaría a mí que Nadal jugase a alguien que le diese más ritmo. Sí. A Raonic no le va a dar mucho, la verdad. Exactamente, exactamente. Pero, bueno, le va a servir a Nadal para entrar en... En el torneo. En competición y... Hombre, sí que es cierto que yo, hombre, yo... Nadal lo veo favorito ante Raonic, pero no hay que descartarlo nunca a Raonic. Yo, la verdad, no le veo porque por saque sí puede ganar. Pero es que Raonic es que de revés. Tiene un boquete impresionante y no se mueve nada bien y de movilidad cero. Claro, claro. Pero es que basa su golpe en su saque y en su derecha. Claro, sí. Si Nadal es capaz de restar bien, no hay problema, pero es que no sabemos cómo está Nadal. Ya te digo, hemos visto en la exhibición un esbozo así aproximadamente de cómo está Nadal y cómo puede estar... Y Nadal, yo lo he visto bastante bien. Quizás a un partido duro, complicado, puede que el físico le cargue un poquito de malas pasadas y entonces quizás por ahí. Pero si Nadal es capaz de ganar, por ejemplo, 6-2, 6-3 o llevarlo muy controladito, no pasa nada. Pero el problema está en cuando se complica, cuando hay complicaciones. Bueno, a ver, en este torneo va a tener una ventaja y es que se juegan dos semanas. O sea, entonces va a jugar un partido y el otro va a descansar. Entonces, yo creo que eso le va a venir bien. La clave va a estar en el siguiente partido, que yo supongo, o sea, que contra Raonic yo creo que no va a tener ningún problema. Pero en el siguiente partido yo he jugado contra Runet, segunda ronda. Ah, bueno. Es que Runet está pasando por una mala racha también. Es que Runet ha cambiado de entrenador como yo cambio de cartoncillo una vez al día. Es increíble. Es que eso es increíble. El chico ha vuelto como apobús, debe de ser francés. Y bueno, no sé, la verdad, la madre a ver si se mete en su asunto, la madre, porque la madre le está poniendo con la cabeza al chiquillo como un bombo. Pero bueno, no sé cómo está. Yo creo que en cuanto a juego, en cuanto a físico, yo creo que es más favorito Runet. Hombre, a ver. Pero la mentalidad de Nadal puede marcar también la diferencia. O sea, el físico por parte de Runet y la mentalidad por parte de Rafa. El físico es importante, pero yo le doy más importancia a la cabeza. El físico es muy importante, pero la cabeza es tres veces más importante, yo diría. Porque si no tienes cabeza, haz el ambagete y te va a tu casa. Además, yo creo que es la primera vez que se enfrentan. No sé si la gente que nos ve lo puede ver y si nos equivocamos va a poder decirlo. Pero yo creo que es la primera vez. Y yo creo que esas cosas las gestiona mejor Nadal que Rune. Nadal es un ídolo para Rune, igual que los Jokovic y todo el mundo. Pero bueno, eso ya se verá cuando toque. Pero bueno, digamos que Nadal está a un nivelazo. Hoy Rune no está a su mejor nivel y gana. ¿Vale? En tercera ronda yo he puesto, por ejemplo, varios jugadores. Y he metido a Chipopolo, que no sé por qué lo he metido. Pero bueno, como tiene su nombre lo he metido. Chapo Balov. Musetti, Van de Sansu y Chapo Balov van por ahí. En tercera ronda. Veo más potente a Musetti. O sea, a Musetti lo veo mucho más potente, mucho más estable. Y eso le va a venir a Nadal, si llega a esa ronda, para coger muchísimo ritmo que le va a venir, ya te digo, muy bien para la tierra batida. ¿Le viene perfecto el repeo en la mano? Perfecto. Perfecto. A Musetti va a tener dolores de cabeza. Dolores de cabeza va a tener. Porque le va a tener 99,99% al revés. Bola alta con mucho peso y con mucho top pick. Increíble. Pero bueno. Sí. Octubo de final con Freeze. ¿El pescales? Yo ya creo que ahí... Bueno. En segunda ronda creemos que lo más loco es que gane el ronda. Pero... Freeze ya... Lleva mucho tiempo jugando, sí, a buen nivel. Y... Ya complicado. Estamos hablando de jugadores inestables. O sea... Sí, pero... Freeze suele hacer buenos torneos en América. En su superficie, en su superficie sí son peligrosos, pero son jugadores inestables. Te pueden hacer dos torneos espectaculares y después hacerte tres meses prácticamente de no ganar un partido. Entonces... Es como una caja de bombones. No sabe lo que te va a tocar. Es que te gusta esa frase. La vamos a patentar, tío. La vamos a patentar, eh. Aunque bueno, es de... Es de Forretán. Forretán. Que... Cuartos de final... Bueno, ya sería... Bueno, ahí no creo que llegue ya a Nadal. Ah, dentro. Sí, pero bueno. Ahí ya lo creo. Lo que vamos diciendo es de la parte del cuadro... Eh... Yo... A ver... Y semi-Jokovic. Me encantaría... Me encantaría que Nadal llegase a semifinales con Novak Djokovic. Que... Bueno... Que hay una... Hay un pique ahí bastante interesante. Hace muchos años se sabe que Nadal y Djokovic, pues, tuvieron su Riff y Raffel. En unos vestuarios ahí... Estuvieron a punto de decir palabras mayores, pero bueno. No, ahora eso hace mucho tiempo. Que decía que a Djokovic le ponía nervioso porque Nadal no paraba de... Exactamente. De calentar y... Estamos hablando cuando Djokovic no era Djokovic. En Djokovic tú sabes que cambiamos juntos en el avión. Sí, 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 sí. Pero... A mí me hizo gracia esa foto. Me hizo gracia esa foto porque veía muy sonriente a Novak Djokovic y a Nadal con una sonrisa de circunstancias. No... O sea, no lo vi yo como diciendo... Hostia, tengo a este colega aquí. Qué pesado, ¿no? Eh... No, no, no. No, porque yo sé que a ti te gusta el salseo, te gusta... Sí, a mí me encanta. Pero vamos, yo todavía... Vamos, los dos lo subieron a sus redes sociales y... Bueno, bien. O sea que... Pues hay una leyenda urbana de Novak Djokovic que la voy a poner dentro de poco. Verá como nos amortan... Verá, verá, verá... Cómo me vaya a poner. Bueno, está atento a las notificaciones de... De... Pacheco. Eh... Vamos a decir los... Los... Los siguientes españoles, ¿vale? Bueno... Empezando por David Obi... Bueno... David Obi tiene un cuadro también complicadete, ¿vale? Porque... La primera ronda la paso por Vice y la segunda ronda le podría tocar o bien Arthur Fields... O bien Nuno Borges que ya le ganó a Australia. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo de Australia fue un espejismo. Eh... Venía... Alejandro... Creo que le afectó mucho lo que es el tema de la calor. Y aquí, pues evidentemente yo creo que Alejandro se va a tomar una... Revancha... Bien pegada. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque siempre cuesta un poco jugar tu primer partido. Cuando estos dos contrincantes van a jugar entre ellos... Antes. Ya antes. O sea, van a venir con... Un cierto ritmo. Vale. Vale, entonces... Yo creo que va a ser complicado para... Para David Obi. Y luego... Y luego el siguiente partido le tocaría con Ruth. Que yo, bueno... Para David Obi puede ser... Puede hacer ese Kilby Ruth. Hombre, hoy en día... Hoy en día... El noruego... La verdad que... Yo creo que es superior a Ruth. Es... 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 Es superior... Lo que pasa que David Obi... Yo... Anhelo un día de estos... De que David Obi... Al tenis malagueño... Le dé una gran sorpresa... Sobre todo... Que sea capaz de ganar un torneo... Como un Master 1000... Me encantaría... Me encantaría... Porque... Yo creo que él mismo se lo merece... Y creo que... Todos los malagueños... Que nos gusta el tenis... Estamos esperando ansiosamente... Que... Nuestro malagueño... Tenista de oro... Gane un gran torneo... Para celebrarlo... Y recibirlo... Como se merece... En el aeropuerto... Bueno... A ver... Bueno... Estuvo a las puertas... ¿No? Llegando... En Montecarlo... En Montecarlo... Hace un par de años... O tres... Pero bueno... Ahora está un poquito irregular... Y en fin... Vamos a ver si coge... Si coge ritmo... Eh... Siguiente español... Lunar... Juega primera... Con Mikkelsen... Y la segunda... Contra... Tommy Ball... Seguramente... Es que... Si yo hablo del resto de los españoles... Es... Es como... Hablar... No sé... De la luna... Del universo... No lo veo yo... No... Son... Locuraciones... Muy... Lejos... Y la verdad que... No veo al resto de los españoles... Capaz... Capaz de hacer algo en pistadura... En tierra... Anda... Pero es que últimamente los españoles... Estamos en crisis... Hay una crisis emergente... Hoy en día solamente tenemos... A Carlitos Alcaraz como referente... A Alejandro Davidobi... Y... Paula Badosa que está pensando en la musaraña también... Un poquito... Y... Nadal... Ahí está... Luchando para intentar volver... El resto de los jugadores... Ya te digo... Están en el universo lejano... Carvallet... Juega primera ronda contra... Tobol... No sé si... Si lo voy a decir bien... Y luego siguiente ronda con... Contra Mervede... Eh... Tampoco... Tampoco... Bueno... Eh... Zapata... Zapata... Yo creo... Bueno... Zapata... Es un mal momento... Tampoco lo veo... Porque... Fogini también está ya... Diciendo adiós... Al... Tennis profesional... Con lo cual... Lo mismo que te he dicho de la caja de sorpresas... Yo creo que puede pasar ronda... Y enfrentarse... Enfrontarse con... Contra argentino... Tampoco... Vaes... Que ha ganado... Un 250 en Chile... Pero bueno... Tierra... Y... Bueno... Puede ser... Buen partido... Pero bueno... En el caso de que ganara... Zapata... Puede llegar... Luego jugaría contra Fritz... Tampoco... Para que no... A ver... Son jugadores... Muy buenos... Pero son... Son jugadores... De segunda fila... Digamos... Son jugadores que... Tienen un tenis espectacular... Pero que... Por alguna razón... Ya se llame... Técnica... Física... Mental... No llegan... A explotar... Todo su potencial... De tenis... Yo es que la verdad... A veces no lo entiendo... No lo entiendo... O que se conforman... Con lo que están haciendo... O porque... Es que realmente... Ya no pueden más... Su tenis no puede dar más de sí... Yo creo que son jugadores... Todos estos... Que estoy hablando... Son jugadores limitados... ¿Vale? Munar... Sí a lo mejor... Es un poquito... Más completo... Porque... Eso va a hacer... A lo mejor... Más cositas... No mucho más... Pero no solo un jugador de... De fondo... Si no... No tiene mala volea... Pero no es tampoco... Un jugador que suma mucho... Sí pero... Pero es que Zapata... Por ejemplo... Es que no... Es que no... Es como... Es como... Es como... Es como un grano... Sí pero... Es que... Es que no es muy técnico... No es muy técnico... Y lo que sobresale... Es en físico... Y en... Y en ser constante... De fondo de pistas... Pero ya está... Sí pero... Es que yo creo que... El enfoque que han hecho... En sus carreras... Es basar su carrera... Básicamente... En los torneos de tierra batida... Y esto es como... Un plus económico... Y ya está... O sea... Están todos los días pensando... En jugar torneos de tierra batida... Que es donde basan... Digamos... Toda su temporada... Y el resto de la temporada... Bueno... Sí... Voy porque tengo el ranking necesario... Me llevo unos dineritos... A mi casa... Unos puntitos... Que me vienen muy bien... Y... Ya está... No... A ver... Ellos quieren ganar... Evidentemente... Todo el mundo quiere ganar... Pero... Yo creo que la mentalidad... La deben de cambiar... Y sobre todo... Implementar un poquito más... Lo que es el tema... De agresividad... Saquebolea... Por ejemplo... Ser más agresivo de fondo... En... Superficies rápidas... No sé... Hacer más cosas con la bola... Como tú bien comentas... Sí... Pero no... No tienen ese talento como... Si los tienen... Si los... Yo creo que si los tienen... Porque cuando están ahí... Están ahí... Es por algo... Por algún motivo... Cuando están entre los 100 primeros... 50 primeros... Es por algo... Lo que yo te he dicho... Lo que yo te he dicho... Porque son muy buenos de físico... Son muy constantes de fondo de pista... Son unos guerreros... Y eso le hace ganar partido... Pero... No tienen puntos... Definitivos... No tienen puntos definitivos... Porque no han entrenado... Esos puntos definitivos... Nunca... Han hecho... Este entrenamiento específico... Por ejemplo... De saquebolea... Como tú hacías en tu momento... Es que ese es el problema... Es que... Es que... Todos no pueden hacer eso... Porque entonces... Todos serían fedres... No... O parecido... Todos no somos fedres... Entonces tú... Tú le enseñas... Tú le enseñas... A un jugador... A que sea más agresivo... A subir más a la red... Pero si no es bueno en eso... No le sale... Por mucho que lo entrene... Entonces lo que hace... Es potenciar lo bueno que tienes... A ver... A ver... Siempre hay que potenciar... Lo bueno que uno tiene... Pero siempre hay que... Poner un granito más de arena... Para poder digamos... Salir en un momento dado... De circunstancias... Y que te... Y jugar puntos gratis... No es que tú... Tu tenis sea así... Pero... Que de vez en cuando... El saque por ejemplo... O la derecha... O la volea... Te sirva para jugar... A algún punto gratis... En algún momento dado... Sí, sí, sí... Pero... No es que tú... Cambies de sistema... Sino que... Mejores... O sea... Se han basado tanto tiempo... En hacer... Eh... Sólidos de fondo... Que... Que no han prestado... Casi, casi, casi... Atención... A los golpes... Que realmente... Van a desequilibrar... La balanza... En algunos partidos... A ver... Yo no... No quiero hacer... El vídeo largo... Pero voy a comentar algo muy breve... Yo... Cuando me ofrecieron ir a Barcelona... A parte de que no pude ir... Porque... Era mucha pasta y no podía... Pero... Por otros compañeros... Eh... Lo que hacían era entrenar... De fondo de pista... Ser muy... Tener mucha resistencia... Ser muy sólido... Y... Y... Eso me iba a limitar... Me iba a quitar todo el juego... Que yo tenía de... De... De mitad de pista para adelante... Me lo iba a quitar entero... Entonces me estás dando la razón... Bueno... Pero... Yo te estoy hablando de hace... 30 años... Ahora... Ahora Pacheco no... No creo que sea la cosa así... Porque el tenis... Ha cambiado... Evoluciona... Pero... Yo por lo que veo... Tanto de... Por golpes de fondo... Que si son muy consistentes... Pero tú ves los golpes de fondo... Y no son... Muy técnicos... Vale... Vamos a ver... Hay que mirar... Yo mirar siempre... A nuestro referente tenístico... Que es Rafa Nadal... Rafa Nadal... Era lo que tú estás comentando... Muy sólido... Muy resistente... Correr... Correr... Pero sin embargo... Ha ido evolucionando... Ha ido evolucionando... Y ha ido... Metiendo volea... Haciendo un poquito más agresivo... Pegando menos... Menos listados... Más planos... Y esta gente es que... No implementan esas cositas... Son detalles... Que podrían... Salvarles... De ganar más partidos... Que es lo que yo creo... Que deberían de hacer... Si... Es el mismo premio... Un millón cien... Tanto... Para el campeón de chicos... Como de chicas... Si... Pero lo que cambia... Es lo que realmente ganan... Fuera de las pistas... Bueno... Eso ya es... Hay un vídeo mío... De lo que genera... Hay un vídeo mío... Que lo dice... Lo que genera... Dentro de las pistas... Los jugadores... Y lo que genera... Fuera de las pistas... Los jugadores... Es un... Verlo... Es interesante... Ni entre los propios jugadores... Ni entre las propias jugadoras... O sea que... Hay una diferencia... A la gente le gusta mucho mezclar... Pero es que... Entre el mismo sexo... Tampoco se gana lo mismo... Tampoco se gana lo mismo... Tampoco... Un millón y medio... Pero es que... Fuera de la pista... Ganó 14 millones... No... Entonces... Federer... La cantidad de... Federer... Que está ahora mismo... Generando... Es... 550 millones... De... De dólares... En su... Carrera... En su... Carrera... Había ganado... Más... Fuera... Que Djokovic... Y Nadal... Juntos... Bueno... De hecho... Hay un vídeo ahí... Lo tengo yo ahí... En mi canal... Que... Novak Djokovic... En su carrera... Ha ganado... 200 millones de dólares... En toda su carrera... Y Nadal... Ha ganado... 180... Millones de dólares... En toda su carrera... Pero es que... Estamos hablando... Roger Federer... En toda su carrera... Ha ganado... 550... Es lo que tú estás diciendo... Multiplicas... O sea... Pero... No sabes quién es el que ha ganado más... Y es un jugador... De tenis... Ni Roger Federer... Ni nadie... Que tú conoces... Chicos... ¿Quién creéis que ha ganado más dinero? Ahora se dedica... A... Los negocios... Y... Es el dueño y señor... De la Mutua Madrid Open... Ahí lo dejo... No digo en el nombre... Veáis el vídeo... Pues... Nada Pacheco... Dentro de... Dos semanitas... Estaremos aquí... Y veremos a ver... Quién... Quién ha ganado... Es... Es un rumano, eh... Bueno... Ya no doy más pistas... Y... Multiplicas por dos... La... La cantidad de Federer... Está bien... Está bien... Listo, chicos... Un jugador de los 70... Sí... Bueno, chicos... Yo creo que con esto... Y un bizcocho... Hemos terminado... Este vídeo... Creo que os haya gustado... Os suscribáis... Tanto a su canal... Como al mío... Y yo creo que... Nos despedimos ya... ¿No, José? Un abrazo, chicos... Hasta luego... Hasta luego...